5.15 5.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.16 7.16 8.18 9.18 lo que te da por ochenta, o que no? o que te da por ochenta, como te da por ochenta, o que te da por ochenta, o que te da por ochenta, o que te da por ochenta. Lo único que fue la antigua. No, no, no. No, 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 no. Los regalitos navideños. Yo me estoy dando mal, yo me estoy dando mal. La mala no es manquitilla. ¡Eh! 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 Er, cuando me duele de tuve 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 tuve. ¡Me de alguien se ha ayudado, ¿no? ¡Eh, en la supe de... ¡Ay! ¡Ade, para la boca! ¡Ay, yo! ¡Hacai sanca primero! ¡No, ya! 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 ¡No! ¡No, ya! ¡Es, Anicorrio! Es el único agua en Cuba que va a dar clarito, tú lo vas después, te vas a cantar las peñalitas, claro, tú vas a ver, tú vas a ver, vea que en tu casa lo voy a estar diciendo, mira, esto es llevando al monte, ¡Pichu! 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 Que hayan todos los padres ahí. Está entretenido a su cuello. ¡Est up brother, ahí! Sí, si puedes tirarlo. Que te hace falta que llegara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!